hola de nuevo a todos mis buenos amigas hoy nos encontramos por aquí en otro nuevo vídeo de liga master por ahí les pido disculpas porque lleva mucho tiempo sin sacar vídeo pero pues ahí me entenderán tenía había tenido mucho trabajo entonces por eso no había vuelto a subir vídeos en que por ahí les estuve subiendo unos vídeos shorts entonces espero lo hayan disfrutado bueno por aquí entonces comenzamos con esta liga master ya saben que estamos con el newcastle por aquí empezamos perdiendo contra el norwich así que vamos a ver si podemos revertir este resultado ya saben ustedes y para los que quizás vean este vídeo y son nuevos la dinámica de estos vídeos es que grabamos todo el partido pero ponemos las jugadas más destacadas por aquí así que por aquí nos vamos hasta el minuto 58 vamos a ver esta nueva jugada del newcastle recuerden que hasta el momento vamos perdiendo 1 a 0 bueno íbamos porque ya acabamos de empatar el partido así que bueno vamos a tratar de ganar este partido en los en el tiempo que nos resta pero nos íbamos a ir hasta el minuto 71 vamos a ver la tiene más y min vamos a ver que intenta gran más y min le pone un buen pase a 20 su no sé no sé qué está haciendo el arquero rival y pues ahí nosotros no vamos a perdonar y bueno rápidamente pasamos arriba en el marcador una buena remontada buena asistencia y por ende buen gol bueno ahí por ese error de cerquerito nos dañó un poquito el gol pero pues bueno culpa nuestra no es nos íbamos a ir por acá ya acabándose el partido aquí se traba un poquito el vídeo no sé por qué así que pues tampoco puse mucho más por esa traba de del vídeo allí y nos vamos a ir entonces a nuestro segundo partido por aquí vemos un poquito también estamos en época de traspasos vean ustedes los traspasos que hicimos por aquí algunos se fueron otros llegaron llegó renan lodi y pues nos rechazó kim y otros ricos que ya no necesitaba pues los los dejamos para que el niño casi lo puede hacer el equipo rico que verdaderamente hoy por hoy es aquí todavía no tenemos toda esa plata que tenemos en la vida real pero pues bueno estamos en la premier nos íbamos a ir así a nuestro segundo partido de ese episodio contra el manchester city un siempre duro manchester city pero pues bueno por aquí va a tener la primera jugada casi sacando vende su aquí lamentablemente el arquero del city responde muy bien y así que vamos a seguir 0 a 0 entonces vamos a ir hasta el minuto 11 vamos a ver jugada de quien del sitio en casa el lugar del city que hace allí y nos salvamos por muy poquito gabriel jesús manda el balón afuera el arquero salió pero bueno para el bien de nosotros el balón se fue por fuera aquí vamos a ver más y min haciendo unos de esos buenos desbordes vamos a ver qué pasa allí una buena un buen pase a vende su vende su hace una jugada de piernas una jugada de pies allí bárbara y termina en gol esta jugada buenísimo allí miren ese ese juego de pies que hace vende su allí parece como un night pero pues verdaderamente no fue no fue un night o una elástica como se le quieran llamar que dejó totalmente desestabilizado a los defensas vamos a irnos hasta el minuto 34 porque íbamos a tener casi otra jugada pero lamentablemente el arquero desestabiliza a nuestro jugador en otras instancias en la vida reales hubiera sido penalti clarísimo pero pues aquí no fue así y aquí nos íbamos a salvar minutos 62 nos íbamos a pegar una tremenda salvada bien aquí que por muy poquito nuestro jugador allí salvó el gol prácticamente en la raya vamos a ver otra vez el city iba a atacar esta vez si nos lograron hacer el gol así que bueno estábamos empate y vamos a intentar ganar este partido minuto 81 vamos a ver que logra hacer vende su vamos a ver mi gente y allí pateamos pero lamentablemente el arquero achicó muy bien seguía la jugada y bueno íbamos a terminar en manos del arquero ese balón minuto 90 casi terminando es el partido vamos a ver qué pasa bueno salvamos ahí terminando es el partido vamos a ver si podemos tener otra jugada vamos a ver vamos a ver y no íbamos a ir prácticamente solos pero lamentablemente el árbitro terminó el partido y no pudimos tener esa esa última jugada pero el partido se iba a ir a la larga así que íbamos a seguir luchando no me percaté que el partido no era de de liga y por eso nos fuimos a la larga aquí vemos como más y mini estrella un balón al palo y bueno sigue peligroso esto porque vamos a seguir luchando por aquí el city nos salvamos un balón que pasa demasiado cerca del aro del arco perdón y bueno vamos a seguir nosotros también vamos a ver antoni que logra hacer antoni que tiran los muy buenos centros vende su que la cabecea relativamente bien pero lamentablemente se fue para afuera por bueno se fue para afuera ese balón vamos a ver vamos a ver qué pasa por aquí minuto 27 de esa misma jugada vamos a ver qué nace aquí buen pasea vende su vamos a ver tremendo un vaso que se acaban de su izquierda y este es un vídeo short que ya les había subido anteriormente porque ya este vídeo lo tenía grabado hace un poquito de tiempo solamente faltaba ponerle el audio así que bueno por aquí si vende su con tremendo surdazo clava ese tremendo surdazo por acá que es imposible para el arquero minuto 30 de los minutos añadidos se iba a acabar el partido y así y vamos a pasar a la siguiente ronda afortunadamente para nosotros contra un rival muy difícil como lo es el city fecha 24 último partido este episodio contra el everton y vamos a ver qué logra hacer el newcastle en ese partido anthony con una bicicleta saca un buen centro que desde su que perdón que demás y min cabecea y termina muy bien como les dije anthony si lo quieren buscar jovencito brasilero juegan el hayas actualmente y tiramos muy buenos centros desborda también muy bien otra vez anthony minuto 20 34 un centro muy similar a la jugada anterior pero en esta ocasión el que la terminó el mal fue más y min que ya pues yo diría que fácil pero en esta ocasión la terminamos muy mal minuto 37 más y min en esta ocasión el que maneja el balón se la devuelve mente su crean una jugada extraordinaria pero lamentablemente otra vez se nos va por fuera ese balón esperemos que todos estos goles que estamos fallando no nos vayan a terminar pesando en los minutos finales que no nos vaya a empatar ni hacer gol el everton y bueno desafortunadamente para nosotros yo que estoy hablando y el everton que que me escucha y empataban este partido y ahora sí se iba a poner mucho más complicada la cosa vamos a irnos al minuto 87 ya casi dimos un salto bárbaro terminando este partido aquí nos hace un regalito el everton que nosotros no íbamos a perdonar obviamente en estas instancias no podemos perdonar absolutamente nada y bueno terminando este partido y vamos a pasar adelante y vamos a ver que podemos que termina siendo el everton así iba a terminar el partido mi gente el everton nos regaló ese balón allí que nosotros no íbamos a perdonar y pues bueno íbamos a pasar arriba realmente nosotros merecimos ganarlo mucho más que ellos y pues bueno se hizo justicia y así vigente iba a terminar este último partido de este episodio estamos volviendo por aquí reiniciando con lo que teníamos anteriormente espero les haya gustado la vuelta pero en sus comentarios por allí espero que sigan estando todos muy activos aunque pues es muy difícil pero pues bueno así que yo los dejo por aquí esperen más vídeos y nos vemos en el siguiente episodio chao chao